Música Buenos días, siendo las 9 y 28 minutos, el día 14 de septiembre de 2020. ¿Quién habla? Luis Gustavo Guillermo Ubringa, fiscal provincial del primer despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa en Corrupción de Funcionarios. Se ha constituido local de la tercera macroregión policial. Efectivamente, va a dar a cabo una diligencia ordenada a la carpeta fiscal 164-2020, una disposición de exhibición e incautación de documentos no privados. Estamos en presencia del general... Disculpe, general. Ángel Armando Torredo Palomino. Ángel Armando Torredo Palomino. El jefe de la tercera macroregión, ¿correcto? El jefe de la tercera macroregión policial. Coronel, disculpe, ¿tu nombre completo? Richard Mejía Rodríguez, jefe de la oficina de administración. Y nos acompaña... El comandante Diego Rebón Guerra, jefe de la Libiar Trujillo. Perfecto. Y personal también encargado de parte del equipo de la Libiar. Quiero, general, informarle que en este acto le voy a hacer una entrega de la copia a la disposición para que te hagan conocimiento. Está programada para el día de la fecha. En la parte respectiva, nada más voy a mencionar. Se dispone de realizar diligencia, exhibición e incautación de documentos que se indicarán a continuación. En los locales de tercera macroregión policial de la libertad y alta, subida en la calle Polonesa 428, Centro Cívico de Trujillo. Y almacén policial ubicado en la calle Pedro Urraca, 368, San Andrés, primera etapa de Trujillo. Diligencia que se realizará por personal de la Fiscalía Provincial Corporativa especializada en el Dito a Corrupción de Funcionario de Libertad y personal de la de Villar Trujillo el día lunes 14 de septiembre de 2020 a partir de las 9 horas. Segundo. Ordenar a los funcionarios responsables o encargados de las áreas de la tercera corrupción policial ANCAS y de Almacén cumplan con decidir la documentación requerida en ese acto por el señor representante del estilo público bajo procedimiento de denuncia penal en caso de incumplimiento. Se expresa constancia que la diligencia se desarrollará con el funcionario responsable y encargado o quien se encuentre presente en el momento de la diligencia. Notificar al presente al momento que esté disputando la misma medida y precesar luego los documentos a ser exhibidos fotocopiados que ya vienen justamente la lista de documentos a partir de la página 10 hasta el final que es la página 33. Están detallados ya la contratación de los documentos requeridos. Entonces, es una copia que queda para ustedes que tengan conocimiento qué es lo que se va al expediente sexiva e incaute fotocopia entendiendo la situación. Y claro, y soltarles el que nos pueda brindar la facilidad y el caso a efecto de dar a cabo la diligencia programada para el día de la fecha. Bien.